¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo hoy desde Durham aquí en North Carolina y hemos venido aquí para probar lo que es la séptima generación del Volkswagen Jetta, uno de los autos más populares, más exitosos de la marca alemana. Este Jetta debutó en el año 1980 y desde entonces han vendido más de 17 millones de unidades en todo el mundo, más de 3 millones aquí en Estados Unidos y a pesar de que la nueva tendencia en la industria automotriz es más hacia los crossovers y las SUVs, Volkswagen todavía tiene, bueno en realidad tiene tres modelos, iba a decir dos pero en realidad tiene todavía tres, tiene el Biddle que van a descontinuar muy pronto, ya anunciaron que no va a haber reemplazo para el tradicional escarabajo, luego tienen el Jetta y el Passat en este momento, así que tienen esos tres sedanes y luego viene el Arteon que es el nuevo modelo que va a reemplazar al CC, así que a pesar de que hay esa tendencia además es UBC crossovers, Volkswagen todavía tiene en Estados Unidos o va a tener cuatro versiones de sedán o si tomamos el escarabajo como un vehículo de pasajeros. Volkswagen ha tenido mucho éxito recientemente, ha incrementado sus ventas gracias a las presentaciones de la T1 y del Atlas y ahora en el Auto Show de Nueva York, además vimos dos prototipos de variantes del Atlas, uno de cinco pasajeros en lugar de siete y después también la versión del Pickup Truck que todavía están en, veremos, vamos a ver si eso se convierte en un vehículo de producción o dos vehículos de producción más. Volkswagen también ya ha anunciado que se convertirá en una compañía con prioridad en los SUVs y los crossovers. Pero bueno, este Volkswagen Jetta 2019, mucho más grande que el anterior, ahora está construido sobre la plataforma NQB, la plataforma flexible de Volkswagen sobre la cual está construida también el nuevo Golf, el T1, el Atlas. Tiene cinco versiones diferentes para el mercado de Estados Unidos, pero todos van equipados con el motor de cuatro cilindros, 1.4 litros, turbo, con la transmisión automática de ocho cambios o la manual de seis y un rango de precios muy atractivo que empieza alrededor de los 18 mil dólares y llega o no pasa de los 26 mil dólares y en realidad con una gran cantidad de tecnología, de seguridad, de comunicación, muy buenos materiales en el interior y una experiencia de manejo realmente agradable. Así que Volkswagen apuesta todavía por los autos de pasajeros, aunque también, como dijimos, tiene una gran estrategia de SUVs y crossovers. Así que vamos a salir a manejar aquí por las calles y carreteras alrededor de North Carolina, una zona muy atractiva. Ya estamos en abril, pero todavía hace un poco de frío, queda algo todavía del invierno que hemos estado viviendo aquí en Estados Unidos, que ha sido bastante duro, sobre todo estas últimas semanas. Así que vamos a salir a manejar un poco y disfrutar este Volkswagen Jetta 2019. Esta es la versión R-Line, que aunque en teoría es la más deportiva de todas, el motor y nada de eso cambia. Sí tiene varios modos de manejo y uno incluyendo un Sport, pero en realidad es muy poco lo que se puede hacer en cuanto a diferencia de manejo deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!